Hola a todos chicos como estan yo soy HannaDolix y bienvenidos a un siguiente video hoy les traigo tipo de jugadores en clash royale y bueno espero que la diviertan también like y subs para seguir disfrutando de buen contenido o por lo menos contenido que intenta ser divertido hay el psicópata el psicópata es ese jugador que te lo encontrás de vez en cuando pero la verdad está demasiado loco o sea es increíble generalmente cuando te encontrás a este jugador en el juego hay dos opciones posibles la primera es que vos le tengas counter y que a las duras penas puedas defender y hacer un buen contraataque sacando la ventaja del exil suficiente como para hacerle las tres coronas o no sé no sé si las tres coronas pero para ganarle bastante bastante tranquilo obviamente la otra opción es que te sorprenda con una locura que nunca antes hayas visto que no le puedas asignar el mazo ni nada y que te termine haciendo las tres coronas muy muy fácilmente la verdad chicos pocas veces se encuentran con un psicópata pero por favor no se inventen masos de peca mosquetera o sea trigo de mosqueteras con cementerio no sé guarro siempre en clash royale desde que empezó estuvo ese jugador que puede jugar chozas puede jugar los delites con furia puede jugar no sé golem con bruja nocturna pero nunca nunca se le ha visto tener la más mínima habilidad o sea es insufrible la verdad que detesto mucho este jugador ya que no tiene habilidad pero igual te humilla haciendo de tres coronas venijo mad en china es el nombre que se me ocurrió para describir al jugador que nadie sabe dónde salió pero es un puto profesional o sea suelo usar ciclado rápido 2.6 o log weight y es capaz de defenderte un golem sin casi recibir daño en la torre o sea este jugador la verdad que cuando me lo he encontrado las pocas veces me ha dado una paliza que hasta perfecto me ha hecho o sea el pesado es ese jugador que desde que empieza la partida hasta que termina no para de tirarte motes ya sea buena suerte guau cualquier cosa en lo personal es el jugador que más odio de todo el juego o sea desde este vídeo no sólo este vídeo sino de todo el juego ya que es insufrible o sea todo el tiempo con ellos no 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 lo odio chabón además que te molestas a cada vez que me enfrento contra este jugador siento la obligación de partirle el orto ya que si no el bm que me va a hacer o sea no 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 es insufrible por favor chicos no sean así no se ha empezado o sea es lo que más afecta al juego es como toxicidad o sea ser tóxico no 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 lo sean por favor es insufrible este juego el ortodoxo es como elegí llamarle a ese jugador que por más que las las tres coronas y él no te haya tocado las torres en toda la partida nunca nunca se va a rendir o sea este jugador es muy muy raro y yo me considero o sea de todos los jugadores que van a ver en este vídeo yo me considero el torso pongan por favor en los comentarios que jugador se consideran y nada este chabón o sea cuando te encontras este chabón la verdad es muy muy respetable o sea yo respeto a todos los los ortodoxos ya que no se rinden nunca nunca pierden el honor macho 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 y nada nadie gana rindiéndose y la verdad no perdés nada por lucharla hasta el final ya que vimos el ortodoxo ahora toca ver el opuesto el opuesto es aquel jugador que nunca o sea que apenas en el mismo error ya se rinde o sea nunca jugó una partida entera en su vida casi es increíble pero cuando te lo encontrás la verdad se agradece mucho esas copitas esas copitas gratis la verdad de 10 el banano no como amo este jugador amigo pero no la verdad bastante deshonrado y bueno un poco cada un pero se le agradece mucho chabón la verdad que sigue no veían que no o sea está bueno está bueno encontrarse este jugador me encanta la verdad de las sensaciones más satisfactorias y gratificantes de todo el clas royal en mi opinión y 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 Gracias.